Este ritmo es fantasía, una guitarra, un guitarro, canta, fantasia, lucía De ganarme en casa blanca, tu me bailarás en la playa Con tus ojos en el troncichín y con tu ropa enamorada En la bolada como tú, en la bolada como tú En la bolada como tú, en la bolada como tú Como tú, como tú, como tú, la linda me morro En la bolada como tú, en la bolada como tú ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!